Como ya lo sabe, hoy Guerrero ocupa la tasa más baja de desempleo a nivel nacional, 1.4, más baja que la nacional, que es de .3, 3.2 a nivel nacional. Guerrero ocupa el primer nivel, el primer lugar, precisamente, la tasa de desempleo, gracias a todo lo que usted está haciendo en materia de desarrollo económico, el relanzamiento del turismo, el impulso a la minería, el impulso también al sector inmobiliario, el impulso a los proyectos agroindustriales en Guerrero, el impulso a lo que será el día de mañana, una obra importante que ha dejado el presidente Enrique Peña Nieto para Guerrero, como será la zona económica especial.